Saludos, mi nombre es Alejandro Mateo, soy instructor de infield de Sport Academy U League y vamos a trabajar lo que son drills para shortstop y second base. Bueno, aquí vamos a practicar lo que es press pitch y rolling de frente de rutina en shortstop. Press pitch, cuando el pitch vaya para home a lanzar la bola, tengo que prepararme. Entra la posición correcta, yo prepararme en press pitch. Cuando el pitch vaya para home, voy a atacar la pelota de rolling de frente con el pitch izquierdo, voy a atacar la bola, me ve izquierdo y me posiciono en esta posición correcta, yo en la mano alante, ese es el rolling de frente de rutina. Voy a hacer de nuevo, me preparo el press pitch, ataco la bola y busco el rolling de rutina de frente. También, voy a hacer más lento, press pitch, busco la bola, ataco, rolling de frente de rutina. Ven, clavate en el medio, con esto ustedes pueden practicar con tres pelotas, simple. La ponen como el triángulo, se posicionan y ahí practican, probable, que el atleta sepa eso, que la mano tiene que ir adelante y la muñeca tiene quebrada ahí. Voy atrás, voy a aplicar una vez más, preparo el press pitch, ataco la bola, subo y me voy. Ojo, posicionan los pies, posicionan los pies, después que yo cogí la bola, de frente, el pie derecho va por delante. Ojo también, puedes quitar ese y quitar el otro. Me explico, uno, y dos, como se llama fácil, a mí me gustan las dos pelotas, me gustan. Ahora voy a hacer correr. Ahora voy a practicar en casa, en el parque, en una piscina, donde deseen, solo practicarlo. Practicamos lo que es rolling de frente de rutina. Ahora lo vamos a hacer con un atleta, para que sepan como que funciona. Gracias. Ahora vamos a escuchar el drift. Primero el press pitch, vamos a atacar la bola, con el dedo de frente. Vamos. 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 El pitch, saco la bola, vamos, con el dedo de frente. Vamos. 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 El pitch, eso es. Ahora les voy a mostrar el drill con rodado, para que vean cómo se marca el tiro hacia primero. Ya que practicamos el rodado de frente, ahora vamos a practicar el rodado de lado. Vamos en esta posición, estamos aquí. Igual. Me preparo para el pitch, ataco la bola igual con el pie izquierdo. En esta posición. Y con el pie derecho marco el rolling. Vamos a suponer que lo entre aquí, con el pie derecho lo marco. Subo. Y por ahí me voy. Vuelvo de nuevo. Para atrás. Hago el press pitch, me preparo, ataco el rolling, con el pie derecho marco, subo y me voy. Ahora vamos a trabajar lo que es el rolling de lado con atletas. hacia la base. Igual. Aquí no cambia nada. Igual. El press pitch, lo único que va a cambiar es que yo ahora voy a atacar la bola con el pie derecho. Voy y busco la bola bajito. Lo más bajito que yo pueda. Busco la bola bajito. Hago mi chopulcito. Y pongo la bola en el medio. En el medio. Y por ahí mismo me voy. Tengo que irme bajito porque el tiro es rápido. Porque el rolling es a la base. Lo voy a hacer de nuevo. Me preparo. Me empiezo. Ataco la bola. Lo más bajito que yo pueda. Y por ahí me voy. Tengo que dar el seguimiento a la bola para que no me lesione el hombro. Bueno, ahora vamos a trabajar con los atletas con rolling hacia la base. Bueno, espero que les haya gustado los drills de Infil hoy. Síganos en nuestras redes, Instagram como YouTube, YuliRD. Estamos ubicados en la Kennedy frente a August Mall. Nosotros somos Sport Academy Yuli.